El equipo de mate en esta oportunidad es para Mariano Werner. Por decisión del equipo de pistas argentina, Mariano, te llevas este equipo de mate para que puedas disfrutar en los viajes. Bueno, gracias Daniel, gracias Pistas Argentina. La verdad que hace tres años que venía buscando un mate y nunca lo conseguí, así que bueno. Va para mi novia, que hace dos o tres años le perdí un equipo mate importante. Me lo cuestionó. Para nunca gastar, reponer. Es verdad, es verdad. Así que bueno, va para ella y bueno, para todo el equipo Peugeot, Vital Racing, Gustavo Gatti, que me dio la posibilidad de estar acá. Bueno, como buen entrerriano, un buen equipo de mate. Increíble, lo mejor que me podía pasar. Así que bueno, fue una linda carrera, luchada, perdí algunos lugares, pero bueno, quise llegar, tomar experiencia con la categoría. A pelearla. A muerte. Werner.